La última cuarteta de una comparsa que no entendía nada, pero que ganaba. Es la última cuarteta de la celebración, ¿vale? Gracias. La última cuarteta de una comparsa que no entendía nada, pero que ganaba. La última cuarteta de una comparsa que no entendía nada, pero que ganaba. La última cuarteta de una comparsa que no entendía nada, pero que ganaba. La última cuarteta de una comparsa que no entendía nada, pero que ganaba. La última cuarteta de una comparsa que no entendía nada, pero que ganaba. ¡Gracias!